Hola, hola mis amores. Mis amores, cuando fui a los Estados Unidos, a New York City, que fue la semana pasada, muchas de ustedes pues me pidieron ver videitos de las compras porque se imaginaban que yo iba a comprar y claro que compré, como toda mujer, al fin. Pero yo y los videos de compra que me encanta, a ver, yo veo videos de compra todos los días, a veces a mí no me gusta hacerlo porque después me controlan lo que compro. Pero sí, definitivamente, les voy a mostrar los maquillajes y labiales que compré en New York por si les sirven ustedes de referencia, sepan que los tengo y que les puedo dar cualquier referencia u opinión si ustedes la necesitan. No quiero que el video sea muy largo, trataré de mostrarle súper rápido y si durante el video ven algún artículo de belleza que deseen que yo pues le hable más pausadamente de ello, déjenmelo saber en la cajita de los comentarios y así le puedo hacer un video exclusivo de ese producto. Ok, así que manos a la obra. Este es el Makeup Junkie que es una bolsita muy bonita que compré en Forever 21 y puse aquí todo el maquillaje que fui comprando. Voy a ir sacando así y ya está. El primero que compré fue esta, bueno no el primero que compré, el primero que saqué, fue esta sombra de Benefit. No me gusta acercarla mucho porque el zoom de esta cámara no es muy bueno, es esta sombra de Benefit y se llama World Famous Neutrons. Voy a poner en la caja de descripción todo lo que mencione. Y es una paleta súper chula de colores neutrales. Y aquí arriba lo que tiene son como tips de cómo tú aplicártelo. Y también tiene un espejito bien bonito. Esto tiene cuatro sombras en polvo y tiene dos que son, que vienen como en este frasquito, que son en crema. Yo estoy que uso esto cada día. Esto de Benefit yo lo compré en Sephora como por 30 dólares, pero vale la pena porque yo no me maquillo mucho los ojos y me encanta el maquillaje neutral en los ojos. O sea, que se me vea como un brillito, pero no de que, ¡fua! Tiene sombra. Ese es mi gusto personal. También compré, Clara Stop, este bronceador de Wet n' Wild, que es un polvo iluminador. Sí, viene el video por ahí. Compré, además, unas cuantas brochas. Compré esta que es para el concealer. Esta brocha de concealer. Y es de la marca NARS. La compré en Sephora. Me encanta. Y compré estas de E.L.F. por un dólar en Target. Compré una para esto, para mis polvos bronceadores, que es una angular. Compré esta que es una smudge brush, que es como cuando tú te haces a las rayas y te lo quieres difuminar para que se vea más suave el acabado. Y compré un blending brush, que es para difuminar. Que como no me gusta la base muy fuerte, pues me gusta mucho difuminar. Así que esta es mi tercera brocha. So, tres brochas de E.L.F. por un dólar que gana. Ya compré este lápiz, que es un lápiz de Anastasia, un lápiz de cejas de Anastasia. Es súper chulo y súper famoso aquí en todo YouTube. Porque tiene esto, que es para tú peinártelo. Y de este lado, tiene pues el lápiz, el color que tú no le tienes que sacar punta, sino que lo saca y lo sube. El Anastasia Brow Wiz, se llama, que es un lápiz. Aparte, también compré esta base de L'Oreal, que se llama True Match Lumi. Yo había escuchado muy buenas referencias y he visto aquí en todo YouTube sobre la L'Oreal True Match. Y la quería siempre comprar, pero aquí en Bavaro no la conseguía. Y como que online, ya yo tenía mi base y ya la tenía. Pero en la farmacia, la encontré y vi, esta es nueva. Y cuando vi nueva, dije, aquí es. La compré y la amo. Sí, yo le voy a hacer una, a esta zona yo le voy a hacer una review. Pero si está empezando a comprar una base, pueden go ahead y comprar la L'Oreal Lumi. Y cuesta como 12 dólares en la farmacia. Compré este de Benefit también, que se llama Porefessional, que es para las personas como yo, que los poros de esta área pues son más visibles. Esto es fabuloso para utilizar todos los días. Y me gusta mucho esta versión porque es oil free, es libre de grasa o libre de aceite. Que yo tenía el otro, normal, pero este me gusta muchísimo más y hace que el maquillaje pues que te dure un siglo. También, este lo compré como a 30 dólares, sorry que no le he dado el precio de todo, pero en la caja de la descripción se lo voy a poner. Aparte de todo, compré este L'Oreal Magic Lumi, que supuestamente es un highlighter. Todavía estoy aprendiendo a usarlo. Se supone que para resaltar esas áreas. Yo tengo puesto un poco aquí, no sé si se notará, pero lo vi y dije, déjame comprarlo ya que estoy de shopping. Ah, mira, compré también esta otra, que es de Blending, que es como para cuando tú te vas a tapar una espinillita, una manchita, algo, o quizás para el área más, menos accesible. Entonces, compré esta brochita para cuando use el concealer. Hablando de concealer, compré este concealer de MAC. Yo soy en MAC NW35 y yo sí tenía concealer en líquido, lo tengo de MAC Pro Longwear, que es de larga duración. Tengo concealer de Revlon también, pero quise tratar este concealer que no es en polvo, como muchas podrán creer, no es en polvo, es como cremosito, porque a mí que compañera de trabajo también lo usa, y siempre yo quería probarlo, y probé el de ella, me gustó mucho la cobertura, así que decidí comprarlo. No es en polvo, es cremoso. Y también compré este rubor de NARS, bellísimo. Esto se llama Luster, es súper lindo, miren. Le da un color bien chulito, pero es más como brillosito y bien natural. Me gustó de todos los que me probaron, este fue el que más me gustó. Es como un tono, como coral, como con pinticas doradas. Es bien, bien bonito. Mira, tengo pinta labios rojas. Esto es lo único que me habla. Y por una cantidad de que, se queda. Bien bonito. Y también compré, cuando compré la Anastasia, yo lo compré, porque ya yo tenía este, que no lo compré en Nueva York, sino que lo tenía, y esto es, la fashionista realista le enseñó en un video, que ella también lo compré en su hall de Sephora. Yo lo había comprado este online, pero es bien chulo, porque esto es para la ceja, para que se queden en su puesto, y yo lo uso en el brunette. Es un tinta brogel, es como un gel con color para las cejas, y yo lo uso encima del lápiz de Anastasia. Y ya por último, pues le muestro, este de L'Oreal, que es un set de manicure, en el que se supone que tú vas a tener un brillo espectacular durante dos semanas. Tú compras este cosito, esta cajita, y viene con un primer y un brillo, que son los pasos uno y tres. Y luego tú debes de comprarlo, el paso número dos, que ya vendría siendo el color que tú quieras usar. Estas uñas son de este, y es este color. Entonces yo lo que hice fue que compré cuatro colores diferentes, número dos, para probarlo realmente. Y miren este que le usaban, que el morado, búsquense la cosa morada ahora, que ese es el color del año. Entonces, esto que da un brillo supuestamente de salón. Sí da mucho brillo, pero yo me la pinté hace dos días y ya puedo ver que se están descagarando. O sea que, bueno, ellos te lo dijeron, ellos te dijeron brillo, ellos te dijeron que iban a durar dos semanas. Así que, nada, esas son las compras en cuanto a maquillaje en general y producto de belleza. Entonces, para que no sea tan largo, las que les interesa ver videos de los labiales que compré en New York, pues vamos a hacer la segunda parte de este videito. Si les ha gustado la comprita y creen que les eran de utilidad, o quieren que les hablen más en detalle de algo de lo que vieron, como ya les dije al principio, déjenmelo saber en sus comentarios y no olviden de darle a me gusta. Las quiero mucho y muchísimas gracias por verlo. Las veo en el próximo videito. Bye.